Hola gente, mientras grabo esto, dos cosas siguen imparables en Nicaragua, la represión y la pandemia. Ambas no solo toleradas, sino promovidas por el actuar de esa pareja de dictadores de la tercera edad que nos hacen la vida imposible. Otra cosa que ambas tienen en común es que tratan de ocultarlas al mundo de cualquier manera, usando para ello el aparato de propaganda de la señora de las chancletas encalcetinadas, quien, gracias a la impunidad que le da su anillo matrimonial, vive no solo insultando, sino también amenazando a todo el que hable, denuncie o cuestione, tanto las barbaridades represivas como los estragos de la pandemia. Pero la realidad es terca, dura y obvia. Por más que los secuestros los ejecuten en la oscuridad de la noche, todos sabemos quiénes son los que secuestran y por qué lo hacen. Por más que nieguen información sobre el paradero y condición de los desaparecidos, tenemos por testimonio de quienes ya han pasado por lo mismo una clara idea del infierno que están viviendo. Igual es con la pandemia. Por más que los muñecos lengua de trapo del mensa, digo, minsa, se dediquen a mentir sobre cifras y estadísticas, hasta los mismos fanáticos de la dictadura han podido ver cómo familiares, amigos, conocidos, han caído por el maldito virus y la indolencia de un sistema que, mientras la gente se muere, siguen sin vacunar al personal hospitalario de primera línea, siguen sin garantizar las pruebas y cuidados que toda la población requieren y siguen convocando actividades masivas que no son otra cosa que focos de contagio. ¿Dónde está toda la plata que el BESIE y otras instancias internacionales han dado al régimen para lidiar con la pandemia? ¿Qué nadie va a preguntar por esos millones? ¿Caerá esa información en el mismo hoyo donde van todos los nicas muertos por el virus y la represión y reportados como cualquier otra cosa? El 20 de abril de 2018, en las inmediaciones de la UNI, un asesino de la dictadura Ortega Murillo disparó al cuello de un joven estudiante llamado Álvaro Conrado. Antes de fallecer, sus palabras fueron, me duele respirar. ¿Quién habría pensado que esas palabras se convertirían en una profecía de lo que estaba por venir en Nicaragua? Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.